A la pregunta recurrente que te hacen los madridistas de Ramón, seguro que Mbappé, tú le dices que sí, pero cuál es tu explicación que está pasando ahora de sí, pero cuidado, a ver, que lo que os estoy diciendo es que ahora no se puede hacer oficial nada. O sea, ¿cuál es la situación de Mbappé ahora, primeros de abril, mediados de abril? La situación de Mbappé fue que firmó entre finales de enero y primeros de febrero, yo no sé el día exacto, sé la época un poco, firmó el contrato con el Madrid. Ok, firmó un contrato con el Madrid que le une al Real Madrid, sabemos que no va a seguir en el País Saint-Germain, aplicamos en su momento antes de tener la información de la firma de que no encajaba a otro equipo realmente, que no fuese Madrid, en caso de no seguir en el País Saint-Germain, pero mi información es que firmó con el Real Madrid. Como todo contrato, todo contrato tiene cláusulas para romperse, pero firmó un contrato con el Real Madrid que romperlo me imagino que sería cientos y cientos de millones de euros, que no es asumible que se dé ese escenario, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? No se puede anunciar. Eso es lo que te voy a decir, porque la gente te pregunta, ya Ramón, ¿y si está firmado por qué no lo anuncian? ¿Por qué no lo anuncian? La gente si pudiera te zarandearía, Ramón, ¿por qué no lo anuncian? Sí, pues porque mira, un fichaje mucho menor como el de Alhába no se anunció tampoco. Es que en mitad de la temporada los jugadores quieren, parece lógico, ¿no? Rubén, imagínate que tú un día decides que te vas de COPE, que firmas con la SER, que oye, que ni siquiera en la COPE lo saben, solo saben que te vas a ir, pues a lo mejor cuando estás narrando la final de Champions con la COPE, no te apetece que la gente sepa y no estoy hablando de una rivalidad parecida, porque tú no vas a competir con la SER, pero a lo mejor no te apetece que la gente sepa que ya para la temporada que viene lo tienes hecho con la SER. ¿Sabes cosas, Ramón? ¿Te imaginas? Te imaginas. Puedo dar la exclusión a la que Rubén ha firmado con la SER. ¿Te imaginas? No lo puede decir. No lo puede decir. Aparte es que yo creo que es tan fácil como pensar, todavía puede haber un Madrid PSG en la final de la Champions. O sea, tú imagínate que esto pasa. ¿Cómo va Mbappé a anunciar antes que va a ser jugador del Real Madrid? ¿En qué situación le deja? Es que, claro, es que le dejan en una muy mala situación porque Mbappé es humano y Mbappé puede tener un mal día en esa final, puede fallar en penalti, pueden pasar mil cosas y no quedaría bonito de cara a su afición, que ya vemos que es muy moderada en el caso de los ultras, estos del PSG, pues el decir, mira, he jugado a la final siendo jugador del Madrid. Eso no. Claro. No sé si en el pasado habrá ocurrido seguramente, pero seguramente experiencias del pasado hacen que ahora no pueda ocurrir eso. También es verdad que muchos madridistas ya sienten que tienen a un madridista jugando contra el Barça en cuartos de la Champions. O sea, sienten que también ese triunfo va a ser un poco suyo. Creo que lo dijo Maroto. Maroto, creo que lo decía en el A, decía que Mbappé puede meter sus primeros goles como jugador del Madrid en esa eliminatoria. La verdad es que, hombre, es indudable que hay gente todavía dentro del madridismo que que no está conforme o que no está contento con lo de Mbappé, con lo que pasó, que le tienen manía. El fútbol es tan simple, o los seres humanos somos tan simples como que, igual que si mete goles con el Madrid, todo el mundo le va a perdonar, quien considere que debe perdonarle, pues si le mete goles al Barça va a entrar mejor. Yo me acuerdo de Mourinho ganándole al Barça en semifinales, un Barça que tenía toda la pinta de que iba a ganar la Champions ese año y a celebrarla en el Bernabéu. Bueno, pues Mourinho digamos que ya tuvo su primera victoria como madridista en esa semifinal. ¿Qué sabes de los timings del fichaje Mbappé que manejas? ¿Cuándo se podría hacer oficial? ¿Cuándo se podrían ir dando pasos? ¿En la cabeza del club está de alguna manera ya? ¿Tiene que resolver todavía Mbappé algo en París? Está, está en la cabeza del club, por supuesto. Límite primera semana de junio. Límite primera semana de junio, el anuncio digamos. El anuncio, yo tengo anuncio y presentación. Yo tengo dudas de qué va a ocurrir, porque el PSG creo que termina la Liga a mediados de mayo, la Ligue 1, aunque ya será campeón para entonces, y el Madrid la termina la tercera semana de mayo, es decir, el veintitantos. Entonces, es posible que a mediados de mayo ambos sean campeones, ¿no? Eso puede ocurrir. Y es posible que ambos estén eliminados de la Champions, o sea, todo eso puede ocurrir, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, tengo dudas de si eso ocurriese, si podría haber un anuncio antes o no, ¿vale? Pero a mí siempre me han hablado de la primera semana de junio, con las limitaciones que ya sabemos, que bueno, que si el Madrid es campeón de Champions, pues tienes que celebrar primero y después anunciarlo. Que si el PSG juega la final de Champions, pues Mbappé va a estar liado hasta el 1 de junio y que la concentración con Francia empezará pronto. Pero vamos, primeros días de junio. Esa es la fecha prevista para todo. Primeros días de junio, tanto para el anuncio como para la presentación. ¿Sabes si a Mbappé le quedaba algo por resolver de la parte económica, del acuerdo al que había llegado, para no irse gratis del PSG y lo tiene arreglado, o no sabemos nada? Estoy tras ello. Estoy tras ello porque me estoy intentando enterar de cómo está eso y de qué números puede haber. Sabemos que hay un bono de fidelidad que perdona de 80 millones de euros. Sabemos que el PSG tiene expectativas de que perdone algo más, ya sea vía salario, ya sea compensación de algún tipo. Y después sabemos que Mbappé, en su momento cuando renovó, no solo firmó un contrato como futbolista del PSG, sino que hubo una serie de acuerdos en Qatar, de empresas vinculadas, incluso donde podía estar relacionada su familia o gente allegada, que hay que resolver de alguna manera, o hay que llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces, no me consta todavía que Mbappé tenga resuelto esa parte con el PSG. A lo mejor está resuelto y simplemente no me consta, pero no me consta que lo tenga. No es algo que afecte a firmar un contrato federativo con el Madrid, obviamente, pero sí que es algo que afecta a su salida del PSG. Entonces, bueno, estoy intentando enterarme de cómo va eso, a ver si es posible. Vale. Tengo una última pregunta sobre Mbappé, Ramón, pero antes le quiero recordar a toda la gente que nos ve a través de YouTube que ya están activas las membresías del canal. O sea, que si alguien quiere, cuando estamos en directo, poder escribir en el chat o tener contenido exclusivo del canal, puede pagar ahora 3,99 al mes en YouTube y es como las suscripciones de Twitch. Puedes verlo allí todo con un montón de ventajas en las membresías de YouTube. Te quería preguntar, Ramón, si en la cabeza del cuerpo técnico del Real Madrid ya está cómo encajar a Mbappé y si tú crees que va a tener fácil encaje, si va a jugar a la izquierda, esto que se ha hablado mucho, si encaja con Vinicius, ¿cómo lo ves tú? Se ve como un reto, ¿eh? O sea, pero un reto que todo el mundo quiere asumir. Para Ancelotti, ¿no? Sobre todo, ¿o qué? O para Gallo está bien. Sí, sí, para Ancelotti. Se ve como un reto que quiere asumir, que le apetece asumir, pero un reto. Yo creo que Mbappé se le concibe como un jugador como Benzema, ¿no? En la última etapa, es decir, un atacante que tiende a ir hacia la izquierda, pero que le tienes que dar libertad y que va a ser un jugador que no va a estar estático arriba, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser de Benzema en la última temporada en el Madrid, ¿no? O en las últimas temporadas en el Madrid donde era un delantero que tendía a la izquierda, que se juntaba en muchos momentos con Vinicius, pero que era delantero. Pero es un reto, es un reto porque no solo es el tema Mbappé, es que Mbappé es fácil de colocar si me apuras. El problema es que tienes mucha gente ahí arriba, ¿no? Mucha gente de arriba que se va a considerar con nivel de titular, porque una cosa que no está teniendo en cuenta mucha gente es que Hendrik, la mentalidad de Hendrik no es compatible con asumir que va a ser suplente porque sí. O sea, a Hendrik se lo van a tener que explicar si da el nivel que él cree que puede dar, ¿no? Entonces, bueno, pues se va a buscar la manera de que vaya teniendo los máximos minutos posibles, ¿está bien? Porque se piensa que es un jugador de impacto inmediato, ¿no? Pese a que sea tan joven, creen que puede impactar desde el principio. Entonces, bueno, ese va a ser el reto de Ancelotti, ¿no? Decidir si juega con tres atacantes en cada partido o dos, si juega con dos, pues lógicamente mucha gente arriba va a tener que entrar desde el banquillo. Si juega con tres, el centro del campo también va a dejar a gente importante en el banquillo. Entonces, bueno, pues va a ser un buen sudoku para Ancelotti, pero también te digo, va a ser difícil que se equivoque, ¿no? Porque es que saques al jugador que saques va a ser de un nivelazo increíble. Claro, si estamos hablando de ponerme a mí o a quien sea a la izquierda, pero claro, mira los que tiene para elegir.